El Partido Popular tiene una vieja costumbre en relación con los impuestos. Es que cuando está en la oposición siempre pide bajarlos y cuando está en el gobierno siempre decide subirlos. Y hay ejemplos múltiples a lo largo de la historia de nuestra democracia. Me viene a la memoria aquella recogida de firmas para bajar el IVA del Partido Popular cuando estaban en la oposición y tan pronto como llegaron al gobierno subieron el IVA. No sé qué hicieron con todas las firmas que tenían recopiladas. De tal manera que la credibilidad en esta materia del Partido Popular es más bien escasa. Dicho esto, hay un paquete de bajada de impuestos que afectan a la factura de la electricidad que supone entre 10 y 12 mil millones de coste para el erario público. 10 o 12 mil millones de euros que no está ingresando el Tesoro Público porque hemos bajado los impuestos para abaratar la factura de la luz. Además hemos tomado otras medidas de bajada de impuestos como por ejemplo se exime de la tasa portuaria al sector pesquero para salir a faenar o se reducen los peajes de las electrointensivas en un 80%. Bien, creo que es importante también que el Estado tenga recursos para adoptar políticas públicas como por ejemplo ayudas directas a los sectores más comprometidos por esta crisis como el sector del transporte o el sector ganadero o el sector agrícola. Y para eso es importante que tengamos recursos públicos. Desde luego es muy fácil en la oposición decir que ellos quieren bajar impuestos y quieren que haya más ayudas públicas. Pero eso no deja de ser un poco de realismo mágico. La realidad es que el Estado ha de tener recursos para hacer políticas públicas, para paliar los efectos de la crisis y que además también hay que hacer políticas de bajada de impuestos allí donde son necesarias y donde son eficaces. Y consideramos que son eficaces para bajar la factura de la luz. Por cierto, ningún gobierno europeo, ninguno, ha bajado impuestos.